Desde conocerte, no había nada en este mundo que pudiera socorrerme de mi pobre realidad. Más gracias a mi voz, los busqué por todas partes, encontré el informe de Dios, esa era mi realidad. Más pequeños deseos nos hacían realidad. Pero cuando triste estaba, con hambre un aire esnudez, solo tu Señor me diste. Más por el amor, cuando dispuesto sea también, sin ellas te serviré. Más por el amor, cuando mi pelo esté blanco, solo a ti te miraré. Con mis manos arrugadas, Señor, solo a ti te aplaudiré. Más por el amor, cuando mis ojos no veo, Señor, por este mi alma te veré. A poquito, a poquito, me enseñaste tu cariño. En tu trono me has mirado, Jesús mi salvador, en tu trono me has mirado. Más por el amor, hoy soy hija del Señor. Más por el amor, cuando dispuesto sea también, sin ellas te seguiré. Más por el amor, cuando dispuesto sea también, sin ellas te seguiré. Más por el amor, cuando dispuesto sea también, sin ellas te suscribiré. Me guardo mis ojos, lo rey, Señor, por este mi alma te ve. Gracias, Señor, por favor. Gracias, Señor, por este mi alma te ve.